Saludos, doctora. Todos mis amigos están ahorita en línea. No, llene bien. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas doce en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Le dijo el suplido, compañero, que no hable en mi presencia de las dos. Le dijo que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo yo soy uno de los seres, que más han soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, yo las he pasado de una dama. Música 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 ¡Salud!